Ustedes saben que hoy nuestro país, con el gobierno del PRI, no va por el camino correcto. Con este gobierno del PRI ha habido mucha corrupción, sí o no. Y eso nos indigna, nos llena de coraje. El problema es que se roban el dinero, eso se va a acabar. Vamos a gobernar con honestidad. Será prioridad total recuperar la seguridad en el estado de Sabasco. Vamos a cambiar la estrategia. Y van a ver ustedes lo que es tener un presidente de México verdaderamente comprometido con la seguridad del estado de Tabasco. Yo se los aseguro. Vamos a recuperar la paz. Las familias vivirán tranquilas. Las familias vivirán seguras. Las familias vivirán en paz. Finalmente, quiero decirles que yo sé que hoy Tabasco vive un momento económico muy difícil. Y no es responsabilidad del gobierno del estado. El gobierno del estado ha hecho todo por apoyar a Tabasco. Aquí lo que pasó fue que el gobierno federal del PRI quebró literalmente las finanzas de Pemex. Pero yo vengo a decirles que eso va a cambiar. Nosotros le vamos a devolver la grandeza a Pemex. Y el estado que más se va a beneficiar de toda la República Mexicana por justicia va a ser el estado de Tabasco. Este es Ricardo Anaya, el político joven que entiende los nuevos tiempos y que ve a ver el gol hacia el poder de él. No hacia el pasado. Con Ricardo Anaya vamos a salir adelante en los problemas que enfrenta México. ¡Que viva Germán Alemania!